Es así como empezamos, buenas noches, dedicado para toda la comisión Para el suco, y la banda de Mendizaba, con comorros, la pequeña Valeria Para Oscar Galado, de la banda Interfan, para el Gansito, Valeria Van Plus, Pisa y Jalos Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, llevan del celular, solo tú te vas a dejar Saber que tú estás en el mundo, que tú estás en el mundo, que tú estás en el mundo Quiero saber el nombre de ese tan curado, que tú estás en el mundo Es el instruzo Para la manilla, y los chamacos de Satanás, que milagro Para el uva que le tiembla su manita, de tanta manuela que se hace El más sabroso Venga para Campanita Martínez, de Cajete Para el uva y su manita, el más sabroso El más sabroso, nuestro futuro, en un segundo No muy tarde tendrás un castigo por incluso Llego viejo padrito Jesús, Perro Muchi, Isla Cueca Para el conejo de Samor Yanet, Nillos Plus Para el arenito, para el abelito de los chamacos CNC El porro más sabroso y su tatuaje de samuray El más sabroso Ese tatuaje está bonito, ¿no? Como el de la chona Para el rinqueo de San Díguez Aguaterpa Para la chona y de una sensación por guardar Y sus tatuajes horribles Unos, dos, tres, tres, que a poquito es otra vez Cero Cuba Para el violín y rica Para los dices en el coche Chupocito, chanclas, ortega Pollos, un, dos, y tres Para el huero, el bebé, el chón, burro, águila Para el lucha y el marihuana Para el paquiao y el macaco Para la churra, el calaca, el papa Para el burro, el gordo y el calaca Vamos a verla, escúchala Es un instruzo Agua dulce, agua salada Todos los guicharos de ajajete, no sea su llegada Para el panchón y Dani Para José y Pacheco Para el costal Para el hueso, uno y dos 74, 51 114, el hueso, 42 Su amor, Karen Su pequeño, Dinan y Dulce Todos los tiernos De Chacuán de Pé Solo no se va a contestar Quiero saber que te ha inyectado ese veneno De Chacuán de Pé Van los matos, pelea Chacuán de Satanás Ales Erika Amarilla Quiero saber el nombre de ese tan jurado A los negros de la esquina Que te ha conquistado haciéndote la voz Música ¿Quién es el instruzo? Música Primos de Clavijero Para tu niño El Charly Para el Chucho El Cachondo Para la banda de Clavijero Cierra con el Miguel El más sabroso No paramos el culo Mucho menos la narca Somos la adicta banda Y aferrada Apoyo al mejor de samba Campanita Martínez Huella negro en la tía Chacala El rey cocodrilo Van el uva y a él Su esposa Laura Júicas de Calera Lupita Chicas Gracie Pato tres puntos Samoso de Nano La gente mira vayas Va chica Su esposa la chulis Sabroso nene Sabrosa nena El más sabroso Van el pulga Todos los de la cuarenta Esas y chamacos Van el carita Jaki Ese malo en este fan plus Venga para el mayo Insomor Karen Dillo hacia el amor Desde Cintla Jaki Calvary Antriy Banda H Chilango En sonrisa hacia Chulo Chabacano el Cholo Chino Dillo Flower Inés Otani Sánchez y Sánchez Con su chaparrita Del sabor El más sabroso Un patrón brinco Pato vuela Todos los zaragales Aunque les duela Para el zurdo y el Lucas Van el zurdo y el chucho Maiko Perro Para el chulo y el chucho Para el chulo y el zurdo y el mamacha El morrego El chalco René Tortuga Una, dos y tres El más sabroso Medina y Pepín Para el chile Shakira Juan La amiga El chulo y el chulo Renegado Yocotita Miguel Martí Llega mis compadres Angelito Jorjito Toda la gente de Coronaco Adictos al Miguel El más sabroso Para Jair Y los peluches M.T. Pensala Para el Gumer Lupita Ya llegó la sexy Zafrocojera Y Blancocitos Plus Para la fuerza de la doble C Canalitos Cabrera A mi rapa Dani Güero A Mune Y su princesa Liz Para Richard Aquí en el cielo Venga para el hacha Para el gus gus El andi Para el chore Bancho Locos Banda Unida Para todos los M.Radios El Barrio dos mil El audio La música Y el sabor Bueno pues estamos apenas Empezando Y bueno pues el saludo A la banda Que ha decidido llegar En este domingo Aquí en esta bonita esplanada Que bonito está quedando Esto eh Una felicitación Para toda la gente De Tepetzala Por esto Que nos están ofreciendo Algo muy bonito Yo recuerdo hace años Yo recuerdo hace años Cuando llegábamos Totalmente diferente Pero hoy encontramos Una esplanada Totalmente acondicionada Para que usted baile Bonito No se vaya a usted A torcer un pie Trae unas chingadas Piedrotas Uno bailando ahí Pero bueno Nos da gusto Que usted Tenga esta esplanada Tan bonita Yo pues pienso Que es algo De lo que Apenas se está comenzando Y va a quedar Muy bonita esplanada Así que un saludo A la habitación A la gente De Santa Isabel Tepetzala Queremos mandar un saludo Especialmente Dice Para la chica Cesar Dice LPA La hermosa Lisbeth Y la pequeña Paola Paulita Desde Toluquita La Bella Un saludo Hasta allá Dice El saludo